El cielo es azul, ay mi amor, ay mi amor Que loco dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves como hay que ser mi amor, ay mi amor Lo que piensas con el pie, ay mi amor, ay mi amor Me traes un poco loco, un poquitito loco Estoy adrenando, que quieres ir pa' cuándo Y hasta te sigo hablando, que me vuelto un poco loco De su lado tú me vuelves, eso está un poco loco Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco, con mi cabeza juegas Un poquititititititititito loco ¡Gracias!